y sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo virtual tango hoy tenemos de nuevo bailarines invitados regreso ferreira y carla acevedo gente son del top five top five de los mejores bailarines de espíritu santo así que hoy nos van a estar enseñando una secuencia de rebotes pasen primero por los vídeos de rebotes lo voy a dejar acá arriba hicimos dos vídeos de rebotes uno es un ejercicio y otro es un vídeo que hicimos rebote con un desplazamiento hoy vamos a trabajar tres rebotes a cargo de los chicos así que lo dejo con ellos pero después de esta intro hola buenas noches a todos estamos hoy en victoria danzando tango en la chuva vamos vamos hacer un paso una secuencia de rebotes rápido que a chuva está piorando rápido vamos lá então atrás abertura vou rebotar um dois três mais um rebote um dois três mais outro rebote girando um dois três caminhada e cruzem atrás abrir ao lado vou rebotar um dois três um dois três outro um dois três caminhada e fecho quando eu faço meu rebote é importante eu girar mais fazer mais deslocamento para dama entender que o rebote não é tradicional eu gira o corpo para dar intenção a ela para onde eu vou conduzir lá ó e giro pá 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 assim não ficamos parados no lugar pelo salão com esse rebote a gente consegue se deslocar girando mais o tronco é isso jonato sim vamos outra vez pisei abri deslocamento e pá 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 mais outro deslocamento um dois três finalizo com outro rebote e fecho no cruze no salvo no salvo pronto terminaron el paso que le pareció gente tres rebotes tres rebotes y rebote para cá deslocamento cambio de frente cambio de frente a practicar muchísimas gracias carla renato algo que le quieran decir a la audiencia obrigado mari estamos juntos sempre gente recuerden suscríbanse al canal pónganle me gusta al vídeo acá en la manito amputada que está acá abajo le ponen like dejen un comentario o cualquier cosa los vídeos van a estar subtitulados porque ellos son de brasil hablan portugues así que están subtitulados y nos vemos en un próximo vídeo de mundo virtual tango chau chau no no no